Si tienes un sueño y lo quieres alcanzar Sueña despierto y decidete a volar Deja que te guíe con su luz la libertad Vuela con las alas que tan solo un sueño da Vuela con las alas que tan solo un sueño da Ni el viento furioso ni la oscura tempestad Podrán detenerte si te animas a volar Y cuando lo alcances otros sueños seguirás Porque lo más bello de los sueños es volar Porque lo más bello de los sueños es volar Tuyo es todo el cielo y su eterna inmensidad Sabes que tú puedes y lo tienes que intentar Llega el arco iris pero sigue más allá Porque lo más bello de los sueños es volar Porque lo más bello de los sueños es volar Llega el arco iris pero sigue más allá Llega el arco iris pero sigue más allá Llega el arco iris pero sigue más allá La 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 la... La 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 la... La la la... ¡Gracias por ver el video!